Todos cuando niños siempre quisimos jugar a ser grandes. Esto explica el por qué el juego del doctor, el del papá y la mamá, han sido tan famosos y han perdurado generación tras generación. Tal como lo sostiene la escritora chilena Yael Benadaba con su teoría, juego de roles, que consiste en permitir a los pequeños asumir papeles de adultos en los que se resalte el cumplimiento de deberes a través de una situación ficticia. Como por ejemplo, permitir que entren a la cocina y participen de preparaciones del hogar. Y para esto, en Colombia ya se encuentran talleres de cocina para niños basados en esta magnífica teoría. Listo niños, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de cocinar y preparar algún ingrediente? Salsa napolitana. Adriana, cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios de que los niños se involucren en la cocina? Bueno, los beneficios son bastantes. Los niños aprenden en este momento, están aprendiendo a conocer texturas, cosas diferentes, ingredientes que de pronto los han escuchado porque los papás se los decimos. Bueno, por ejemplo, acá en el taller los niños están preparando pizzas y sándwiches, porque es bueno que los niños aprendan a hacer un sándwich en casa. Porque el sándwich, primero que todo, es supremamente sencillo. Los ingredientes los encontramos en la casa y así el niño puede ser más independiente. Bueno, Adriana, por último, cuéntenos algunas recomendaciones importantes que la gente en casa debe tener en cuenta si quiere involucrar a los niños en la cocina. Claro que sí, primero que todo, ubicarlos. En la casa no vamos a tener un mesón como este, tan bajito a la medida de ellas, entonces buscarle como un... ¿Butaquito? Un butaquito, eso, un butaquito para que queden a la medida. Obviamente, no cuchillos, el momento de ingresar al horno, freír o cortar, picar, nada de eso. Siempre acompañado del adulto, el adulto estar pendiente de lo que el niño está haciendo para poder tener un rico y delicioso plato. Y yo me voy a venir por acá a ver cómo estuvo, cómo fue la experiencia de estos niños en esta clase de cocina. Jero, bienvenida a Profesión Hogar. Sí, hola. Jero, yo quiero que tú me cuentes para las personas que nos están viendo y que quieren preparar esta pizza en casa, ¿qué ingredientes necesitamos? Jamón. Ajá. Queso y la salsa napolitana. ¿Y tú? ¿Cuál es ese ingrediente que no nos puede faltar para que nuestra pizza quede deliciosa? El queso. Ah, bueno, ya saben, el queso. ¿Y tú, Mati? ¿Cómo vas a pizza? ¿Qué huele? Rico. Eso, muy bien. Bueno, y es que la cocina no es la única actividad en la que podemos involucrar a nuestros niños. El arte también es una excelente alternativa, o que lo diga Astrid, quien es una experta en experiencias para niños. Astrid, cuéntenos cómo a través del arte los niños desarrollan muchas habilidades que los hacen ser mucho más filos. El arte les ayuda a desarrollar la creatividad, la imaginación, les ayuda a desarrollar los sentidos, porque por medio de ellos ven, sienten, por ejemplo, la pintura, pueden oler, pueden desarrollar diferentes texturas con el tacto. Entonces, por eso es muy importante para ellos. Bueno, Astrid, muchísimas gracias por acompañarnos en Profesión Lugar y darnos todos estos consejos para los que todavía siguen en vacaciones. Acá tienen una actividad que pueden ponerlos a hacer en casa. Chao.